Bueno está, ¿nos grabamos o no grabamos? ¿Vuelvo? No, no, no. Yo me voy, yo me voy. No se peleen, no se peleen. No se peleen, los perros somos así. ¿Y él? ¡Mira! ¡Mira ya! ¡No! ¡Mira ya! ¡Oye! ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Estás grabando? ¿Por qué tienes la cámara? ¿Qué? ¿Tú estás grabando? Vuelve. Hola, buenas aventuras. Espero que estén listos porque hoy se viene... ¡Una nueva aventura! Y quería hacer este video de hace mucho tiempo, porque ustedes saben que yo amo la comida. ¿Pero qué video vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer el pidiendo la comida de la persona del frente. ¡Eso lo ha hecho todo el mundo, Marianne! Pero con la comida de la gente de atrás, güey. La gente de atrás, sí. ¿Qué pasa? Ok. Yo voy a ir a tomar agua. Julio, ¿estamos crejando? ¿Me tengo que ir? ¿Cómo es que te quieres ir? Bueno, me tengo que ir. Es un compromiso. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde te vas? Luego te cuento. Estamos grabando. ¿Qué les pareció? Vamos un rato. Voy y te digo. ¿A cuánto tiempo? No sé. O sea, otro video que tú no sabes. Bueno, pero esto es importante. Bueno, y eso no es importante. Bueno, pero es una hora, una hora. Dale, pues. ¿Qué pasó? Que vengo ahorita. ¿Qué? Es el serio. Otra vez. Compromiso. J, ¿estás grabando? Sí. Bueno, J, tú vas a ser mi cómplice. Mientras los chicos están por allá, yo les tengo que contar algo. Aventureros, recuerdan que, bueno, últimamente no he salido en los videos. Y ayer, precisamente, interrumpí una grabación porque recibí una llamada importante. Les voy a contar un secreto. Y como lo leyeron en el título. Sí, me voy de yo a la aventura. Me voy porque, pues, se concretaron unos proyectos importantes para mí que estaba esperando desde hace muchísimo tiempo. Y dije, pues, esto no lo puedo rechazar. Entonces, tenía que tomar una decisión. Así que, se me ocurrió hacerle una broma a los aventureros para que esta despedida no sea tan trágica. Y tú me vas a ayudar. Entonces, tengo esta cámara bloca que la voy a colocar aquí para grabar la reacción de todos ustedes. Esperemos que esto salga bien. Estoy súper agradecido con todos ustedes. No saben el cariño que he recibido durante dos, seis meses. Gracias por ser parte de esta gran familia. Pero bueno, como este es un canal de bromas, voy a llamar a los aventureros para que crean que yo voy a grabar ese video. Y los voy a interrumpir. Voy a hacerles la vida difícil. Voy a hacer que las grabaciones queden malísimas. Voy a hacer que me odien. Voy a hacer que, no sé, que caigamos en un punto de discusión. Que terminen votándome de yo a la aventura. Listo. Vamos. ¡Chicos! ¡Chicos! Ya estoy aquí. Vamos a grabar. Ahí vienen, ahí vienen. Ah, ¿qué pasó? ¿Listo? Sí, vamos a grabar. ¿Ahora sí? Sí, sí. Estúpido. ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¿Tienes presente? Mariana. Vamos a grabar. Ok, voy a hacerla. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ok. ¡Hola, hola aventureros! No sé. De nuevo. ¡Hola, hola aventureros! Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Una nueva aventura! ¡Ya va, ya va, ya va! Mariana, ¿qué te pareces si yo hago un saludo? Pero es que me toque a mí. No, pero en estos días no les han aparecido en los videos, entonces yo creo que debería yo grabar eso. No, pero Mariana lo tocaba, ya lo hizo. No, yo no me grababa. Bueno, no importa. Pero a mí me... Bueno, dale, pues dale. Ok. O sea, entiendan. ¡Hola, hola aventureros! Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Una nueva aventura! ¡Una nueva aventura! ¡Una nueva aventura! Bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí. ¡Ajá! ¿Y ahora te lo doy yo? Ya, pero no estás aquí en el radio. Tienes que ponerme feliz. ¡Ay no, Yuyo! ¡Organízate! ¡Estás como loco! Ajá, pero ya va, ya va, ya va. El video es de que vamos a comprar lo que la persona del frente pida. Ajá. O la de atrás. ¿La de atrás? ¿Cómo que la de atrás? Bueno, entonces preséntalo tú. ¿Y qué? Tú eres adivino. La de atrás va para ti. Bueno. Entonces te vas a presentar. No, no, pero preséntalo tú. Bueno aventureros, hoy vamos a hacer un video que he estado muy emocionada por hacer porque vamos a pedir lo mismo que la persona del frente, ¿o cómo se llama eso? O de atrás. O sea, yo quiero chimichangas y quiero que la persona pida chimichangas. ¿Chimichangas? Tienes que ir a México para que pidan chimichangas. Es el que te gustaban las ramitas de guapú. No, no te gusta de todo. A mí me gusta de todo. Bueno, este video va a estar increíble. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Bueno. No, ya, ya. Ay, yo era aquí. Julio. Pero la vaina. Ay, yo era aquí, ¿y yo qué? Tenía que explicar todo el resto del video. O sea, lo que tenemos que hacer es algo diferente a los demás youtubers. Porque ya todo el mundo lo ha hecho. Tenías que decir que íbamos a ir vestidos de artistas. Ay, cierto. Evitando celebridades, tienes que decir eso. No, vamos rápido. Pero ya va eso. ¿Qué vas a hacer para ver tu morro? Eso está bien. Eso ustedes nos lo pasaron de la estructura. Ay, ¿qué estructura? Eso es así. Aquí dándole. Bueno, pero preséntalo tú, pues. Bueno, yo lo estaba presentando. Te voy a dar. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Yo te hago explicando. Yo lo explico. ¡Yo lo hago! Yo lo plancho. Vamos. Muchachos, vamos, vamos. No tengo tiempo. Ay, ya, ya. Ya, ya, ya. Rápate por tiempo para que llegas tarde. Ya, va, un momento. Yo no estoy llegando tarde. Vine en la mañana para grabar y ninguno de ustedes estaba. Sí, fue. Es que en esta casa no se edita, pues. Usted no edita. Bueno, pero los tiempos de grabación son importantes. Si decimos que es a una hora es a una hora, ¡ay! Y ninguno lo ha cumplido. Vamos a terminar el video. Dale, sí. El otro día dije a las 2 y media que había que comenzar el video y llegaste a las 5 de la tarde porque estaba lloviendo Bueno, y usted estaba bañando la piscina Ya la vieron, me voy a echar la lluvia Oiga, no sé, yo se acomode porque se organiza Yo no voy a estar así si usted no se organiza Vamos pata, vamos a grabar Dale, dale Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a comprar cosas como celebridades Yo quiero ser Michael Jackson Yo voy a ser Y me entiende el de Elena Gómez ¡Aquí está la piscina! Baby, 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 ¡tola! Pero voy a dar una cosa ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Así no se puede ¿Qué pasa? Eso no estaba en la estructura Entonces quiere que yo presente el video y eso no tiene la estructura Ustedes están ahí improvisando ¡Para que yo! ¡No, no voy a grabar nada! ¡Pero es que si no! ¡No voy a grabar nada! ¿Pero qué te pasa, loca? ¡Concha! es que siempre es lo mismo Tú, por ejemplo, tardas 2 horas maquillando ¡Pues no es mejor! Tengo que salir de mi misma No voy a salir como una loca ¿A mí en mi pueblo además no vale? Sí vale, pero yo tengo que salir bien No voy a salir como una loca Yo tengo muchas cosas que hacer Tengo mi canal que tengo un mes que no subo videos Por subir videos en Yo la Aventura Y tú llegas tarde y te llamas Yo primero, no he llegado tarde Llegué hoy temprano Y ninguno estaba listo Nando estaba con batería Mariana yo no sé dónde estaba metida Y Panda ¿Qué? ¿Qué vas a hablar de mí? Yo no sé, deberías ir a lavar a hacerse el trampa también Mientras hablamos Panda tiene calor Y estamos perdiendo el tiempo aquí Vamos a lavar ¿Para qué viniste? Es que tú peleas no entiendo de pana O sea, llegas tarde, no apareces en los videos O sea, habla claro, no vas a estar y nada Mira, tienes un mes que no apareces en el canal Yo no sé qué te pasó Bueno, y los Aventura que no saben A mí me han escrito y yo les he respondido ¿Pero qué hago? Yo les dije, cuando tú te fuiste de viaje Yo te hablé claro y te dije Tengo estos proyectos importantes Una cosa importante, más importante que yo los Aventura Mira, esa es la actitud que a mí molesta a ustedes Porque todavía piensan que lo de ustedes es lo más importante O sea, nosotros le hemos puesto todo el corazón Nuestro esfuerzo, horas, vida No, ¿y tú crees que yo no? En realidad, ahorita no Ahorita no Ahorita no le están poniendo No, ya va, ya va ¿Cómo que ahorita no? Ya, pues no peleen wey, pero vamos a grabar No, yo no quiero grabar así Porque siempre es lo mismo Concha de nada No grabes No grabes No grabes No grabes ¿Qué pasó aquí? Bueno, Yoro Tú quieres que el grupo tome una decisión aquí porque Bueno, o sea, ¿nos grabamos o no grabamos? O sea, porque ya Ya tu actitud Ya lo haces Lo haces Antes de que abres la casa Ya ni duermes aquí, o sea Yo no sé qué te pasó Ya Hey, ¿tú crees que yo he dejado de ayudar? Cada vez que vengo Ni siquiera vives aquí Pero cada vez que Escucha, escucha Siempre es lo mismo Cada vez que vengo Yo los ayudo Trato de ser colaborativos Pero los que a veces no Es como que le montan en su mano Pana, pana Aguéntate ahí Ya Que, que, que colabora Ya tú me echas No estás aquí Ya ¿Y de qué vas a hablar tú? ¿Y de qué vas a hablar tú? Nada, nada, nada Panda evita los videos Siempre está pendiente Yo creo que a ti se te subieron los ojos Porque andas como haciendo en vivo Y andas saliendo con otras personas Es verdad Es verdad No sé, no sé Es verdad Siento que la otra vez No hay tiempo en tu Instagram Que lo que te vayas A ver, entonces ¿qué hago? Me voy a ir al vivo de la naturaleza Me voy No, no, no Ya, pero vamos a grabar Vamos a grabar Ay, no, ya ¿Con qué ánimo? No, no, ya No sé, o sea Estás pasado de idiota Y con esta actitud arrojante No, no, no No me parece No, no, no Y yo espero que no digas disculpas Aparte le tengo que pedir disculpas Yo no quiero llegar a un punto de discusión Pero ya Esa guachacita Yo no me la acabo Ya tiene Ya tiene Nosotros ¿Qué? No, no No te conozco Tú eres así O sea, tú eres así O sea, tú eres así O sea, que deje de grabar Yo no estoy grabando ¿Qué te pasa? ¿Estás grabando? No ¿Por qué tienes la cámara? ¿Qué? Tú estás grabando Tú estás grabando Apaga la cámara Apaga la cámara Apagada ¡Párense! ¡Vamos a grabar! ¡Ya! Bueno No, no, no Yo me voy Vamos a grabar Vamos a grabar Ya, 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 ya Yo apago esa actitud Yo no voy a grabar ¿Qué es posible? Este es el jefe de uno, ¿qué es eso? Bueno, ya tenemos media ¿Qué es? Bueno, vamos a grabar Y ahora gritándonos ¿No? Vamos a grabar Dejándonos ¿No? No No, me voy a gritar Pero dime tú O sea, razón ¡Pero es que me callas! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Pero, no puedo hablar! ¡Estoy hablando! ¡Estoy hablando! ¡Eciéndate! No, no, no quiero sentar Ah, bueno, quédate parado ¿Con qué actitud tú crees que nosotros vamos a grabar un video? Que nosotros siempre estamos felices, estamos contentos Con esa actitud que tú tienes Pero, Marina, ¿ven ahora qué? ¡No, tú estás perdiendo tiempo! No me empuje. Epa, 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 me bajen la mano. Vale, ¿qué te pasa? No me empuje. Epa, Epa, ya! No se peleen, no se peleen. Ya tenemos así. Mira, mira, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. ¡Quítate! ¿Qué se pasa? ¡Adiós, p***a! ¡Adiós, p***a! ¡Adiós, p***a! ¡Adiós, p***a! ¡Adiós, p***a! ¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Eso nunca? ¿Por qué estabas abajo con él aquí? ¿Qué pasó con yo? Yo no sé qué le pasa a él. Él no me ha dicho nada. Yo nunca le he dicho a él. Voy a recoger todas mis cosas porque me voy a esta mierda. Se acabó yo la aventura. Usted no se puede armar. Bueno, yo ya se volvió loco de verga. ¡Listo! Ya le hice la broma. Y me acabo de dar cuenta que no había grabado nada en esta cámara. ¡Qué tonto soy! Pero la broma quedó épica, quedó perfecta. Dios mío, yo no puedo creer que haya dicho tantas cosas. Primera vez en mi vida que discuto con los aventureros. Hasta el nuevo editor que trajeron se la crejieron. Y trató como que de separarnos. Mientras nosotros estábamos discutiendo, peleando. Porque pensó que la pelea era de verdad buena. Era de verdad, de verdad, de verdad para él. ¿Cómo pretende que nosotros vamos a grabar con esa actitud? Si nosotros tenemos que grabar felices como siempre nos hacemos. No entiendo. O sea, cambió así de la nada. ¿De la nada? A los que le pegué y le di muy fuerte. Bueno, mis disculpas. Cuando vean este video se van a reír muchísimo. Pero voy a continuar con la broma. Voy a hacer que exploten, que lleguen a un nivel. Que quieran botarme de Yolaventura. Que no me quieran ver más en sus vidas. No pasa. ¿Qué pasó? Bueno, ya recogí mis cosas. Ya hice mi maleta. Me voy. ¿Cómo es eso? Me voy. No tienes nada que hacer. O sea, discúlpate. ¿Que me disculpen? Ya va, espérate. Te ayudo. Disculpa que en algún momento hicimos algo mal. Pero, o sea, tú estás sobrepasado. Para entrar a golpes a Yolaventura y llegar a este punto no te pasaste. Con esas actitudes yo no puedo grabar. Pero es que eres tú el de la actitud, viejo. Baja la luz. Baja la luz. Por eso te vas a calmar. No, no. Es que mira. Yolaventura está, o sea, demasiado afectado. No, porque si yo no. Yo no estoy afectado. Tú eres amigo de Yolaventura. O sea, lo vas a caer a golpes. Pero, ¿tú crees? O sea, ¿tú crees que es normal que pasa esto? ¿Qué pasa ahorita? Nosotros nunca peleamos, Yoli. ¿Vas a llegar al nivel de caer a golpes a Yolaventura? No, no. No te pasaste. Ya basta, pues. No te conozco. No, no. Y es mejor. Si vas a seguir con esa actitud, de verdad es que es mejor que no pertenezca. No, no. ¡Puede! Me voy, me voy, me voy. Como si les importaba a ustedes. Pero piénsalo, piénsalo. No, no, Yolaventura. No, no, Yolaventura. Si tú reflexionas. Yolaventura, hazme el favor y retírate de la casa, por favor. No, no, Yolaventura. No, yo me voy cuando vives de la casa. No, no. Es en serio, Yolaventura, por favor. Ya. No queremos más peleas, anda vete por donde viniste. Te agradecemos mucho, te queremos aún aquí. Pero ya vete, no queremos más peleas. Vete, Yolaventura. Yo me voy a ir. No, no, no. Yo creo que es mejor que Yolaventura lo piense. Porque somos un equipo. O sea, reflexionas y reflexionas. Ya tenemos la intro hecha donde salimos todos. Tiene una nueva etapa ahora. Yolaventura se acabó, chicos. Se acabó. Bueno, pero entonces anda vete. Para que me ve. Si ya no tenemos nada que decir nosotros tampoco. Ay, ¿qué pasa con Yolaventura? No sé, Sergio. ¿No estás escuchando? ¿Lo hablaremos nosotros o...? Claro que no se va a acabar. Porque estamos nosotros cuatro. Nosotros cuatro podemos sacar adelante de él. Pero Yolaventura es una parte importante. Y sería bueno que si te vas hoy lo pienses y regreses mañana. Ya hice mi maleta, le cogí todo y ya me voy. Me paso el chi si quieren. Es más, si quieren los dejo de seguir en Instagram. Punto. ¿Pero qué te hicimos? O sea, no entiendo. De verdad que no entiendo qué te hicimos. O sea, tú llegaste aquí. ¿Pero qué te dijeron? ¿Qué te hicimos? No entiendo. De verdad, nosotros siempre te muestro todo bien. Te damos comida, te damos apartamentos. O sea, te damos tu habitación. Te damos todas las cosas. Te damos proyección. O sea, tú no sabes de la fuerza que estoy haciendo Yolaventura. La fuerza que estoy haciendo Yolaventura para hacer este proyecto. Y tú vas a hacer eso. La fuerza que estamos haciendo todo. Porque nosotros no tenemos ni siquiera vida por estar metidos aquí en este proyecto. Que lo amamos. ¿Y tú crees que yo no? ¿No parece? Bueno, no puede ser que uno llegue aquí a una hora y un te... Ya va. Pero ya pasó eso. Ya pasó eso. Ya pasó eso. No, pero... No, yo no la voy a llevar. O sea, discúlpame. No, le estoy robando. Dame acá la cámara. ¡Ya! Deja, ya. Me voy junto. Se acabó Yolaventura. No entiendes. No entiendes. Sí me voy a ir. No, no, no. Vale. No, no, no. No, no. No, no. Sí me voy a ir. Sí me voy a ir. Es más, toma tu pelicita a cámara. No quiero nada. ¡Ay! Y me falta una cosa que decir. Chicos, esto es una broma. ¿Qué? ¿Qué? Una broma. ¿Cómo que es una broma? La cámara Jota está grabando. La cámara Jota está grabando. La cámara Jota está grabando. Y la bloquee. Está grabando. Es una broma que le quise hacer. ¡No puede ser! ¡Gallero! Y yo ya maté. ¿Cómo está grabando? Sí, sí, sí. ¿Cómo está grabando? ¿Cómo está grabando? ¿En serio? Si me van a matar, maté esta vida Jota porque es cómplice. Yo pensaba que sí. ¡Mira! 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 ¡Mira esto! Yo lo aventuro así que vivo. Sí, estamos completos, Papu. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Bueno, bueno, chicos, ya va. Ya va. Gracias. Ay, chavo, no puede ser. ¡Wow! ¡Ay, qué susto! ¡Yo no te hago bien! ¡Qué susto! Y bueno, Junesa volvió como loco. ¿Qué le pasó? No, chicos, pero en serio. Yo les tengo algo importante que decir. ¡Ajá! ¡Otra broma! Porque esos golpes que me diste no fueron de vuelta. ¡No! Sí me voy de lloroventuras. ¡Claro! ¡Doble broma, doble broma! Termina mal, termina mal. Me voy a explicar. ¿Recuerdan la llamada que recibí ayer, verdad? Sí. Ok. Era tu mamá diciendo que te quedó en un vuelco. No, no, firmé ya los contratos y arrancó la semana que viene. Y es una broma. No, no es una broma. Bueno, amigos, si esa es tu decisión, la vamos a respetar. ¡Ya! ¡Vamos a darnos un abrazo! ¡Ajá! Anda conmigo, no tengas miedo. Muéstrame tu grito como un guerrero. Agradezco mucho, mucho, mucho. Los llevo aquí en mi corazón. Los quiero muchísimo. Y gracias por tanto, tanto cariño. Pero yo también les tengo una noticia. Estás embarazado. No, no. Que tú también eres cómplice. ¡Ajá! ¡Ajá! No, les tengo una noticia de verdad. Nos vamos del país. Esto apenas comienza, no vamos a parar. Y que todos escuchen, venimos a triunfar. Si quieres el cielo, puedes alcanzar. Y lo que te propongas, tú lo vas a lograr. Llama a tus amigos, vente conmigo. Gracias a tu camino, tu propio destino. Empieza cada día con mucho optimismo. ¡YOLO! ¡Aventuras! ¡Canta conmigo!